La tiana y la tururza chiquita muy feliz y contenta de acompañarme en el dar 6º aniversario de nuestra preciosa canción Victoria Para ti, amiga linda de todo corazón que se vean los éxitos Una rey la mamá, dígame por favor Una rey la mamás, con Fernando Fernández Una rey la mamá ¡Col! ¡Col! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!